Hola chicos y chicas de YouTube, soy el último Saiyajin y hoy les vengo a traer la primera parte de mi antigua teoría de ¿Qué hubiera pasado si Goku caía en el universo de Shingeki no Kyojin? Y bueno chicos, tráiganse una botana y comencemos con el video de una vez. Ahora no me acuerdo del nombre de la muralla, pero en capítulos siguientes dos pondré si más allá nos sigamos. Las personas se percatarían de una gran explosión, así dirigiéndose al centro de la zona, viendo una nave con forma de esfera, ella estaría hundiendo con una cola extraña, el bebé parecería inofensivo, sería recogido por el padre de Eren, el padre sentiría afecto por el niño, así decidiendo quedárselo, pero de la nave saldría una luna holográfica y una voz diciendo despierta Kakaroto, despierta Kakaroto, de pronto el bebé empezaría a aumentar de tamaño, de igual forma que empezaría a crecer pelo, el padre de Eren lo soltaría, haciendo que el niño caiga al suelo, el niño terminaría de ser transformados en un mono gigante, los presentes empezarían a correr, y las trotas irían a atacar al simio gigante de los que separecía, destruirías a tocar el cuerpo del niño, hacía un soldado, se lo ocurriría a cortarle la cola, navegarían una estrategia cual podría, los soldados tendrían que distraerlo, y otros, cortarle la cola, luego la aceptarían, unos morirían, pero lograrían cortarle la cola, haciendo que tú eres una maño original, el padre de Eren lo podía creerlo, pero sabía que había antiguo que la razón de cosiría, las trotas irían a la victoria al pobre niño, pensando que es una cosa que se evitan, los sacerdotes miembros de la tierra, y el padre de Eren lo soltaría, y las trotas militares querían matarlo, y el padre de Eren se, o pondría así que tanto como un traidor, y sin más empecemos con la segunda parte. Capítulo 2. La decisión del pueblo y el destino de Katakoto. Miembros de la iglesia le dirían a Risa, Jaigar que si buscaba matar a todos los que están dentro de las tres murallas, yo no busco matar a nadie, no se dan cuenta de que es un niño y no tiene consciencia de sus actos, todos se quedarían en silencio a escucharlo, que acababa de decir Risa, lo único que pasaba por las mentes de los demás era de que, debían de matar al niño para no correr más riesgos, a lo que el capitán Erwin que estaría ahí presente, se acercaría a Risa, y le preguntaría, ¿es tu hijo el que está ahí tirado? Sí, él es mi hijo. Nerisa pensaría que no debió de decir eso. Está bien no haremos nada pero debes de jurar que, este incidente no volverá a ocurrir una vez más, y debes garantizar que ese niño no volverá a usar el poder de titán otra vez, a menos que nosotros lo ordenemos, ¿entendido? Nerisa feliz y entre lágrimas respondería, sí, se lo prometo capitán Erwin. Pues ya está decidido, vamos todos vuelvan a sus hogares, esto no volverá a pasar. Risa se acercaría al niño y le diría, pues bien ya pasó todo, es hora de irnos a casa, para que conozcas a Eren, tu nuevo hermano, ahora que lo pienso debes de ser un año menor a él, pero antes, soy Risa, Nerisa Haigar, tu padre, Nerisa y Kakaroto se dirigirían a la nueva casa del pequeño niño, pero ¿qué significa eso? Ya sé, lo llamaré Goku, Goku, Haigar, él es Goku y será el nuevo hermanito de Eren, a lo que Carla diría que, ¿dónde lo encontró? Nerisa respondería que, es una larga historia con una pequeña risa, mira él es, Eren tu hermano mayor, llévense bien. Si se preguntan por qué Goku no tiene un comportamiento terrible, es porque en mi historia él tiene el comportamiento de su madre, y las ganas de pelear de su padre xd, sin más que decir sigamos. Eren se dirigiría a Goku y preguntaría, ¿quién es él? Él es Goku tu hermano menor, tendrás que cuidarlo y protegerlo de cualquier peligro, ¿de acuerdo? Sí, yo lo cuidaré. Hola soy Eren, tu hermano mayor, desde ahora te protegeré, no dejaré que nada te pase. Ah, lo que Goku se duerme en los brazos de su nuevo hermano mayor. Por lo visto le agradaste, Eren, sí, eso creo, bien tengo que preparar la cena, sí, mamá. Llegando a la cena Goku ya sé, había despertado, sus nuevos padres se sorprenderían por la cantidad de comida que le tendrían que dar a su nuevo hijo. Vaya, parece que alguien come mucho, creo que se acabará la comida antes que el mes, diría, Carla con una pequeña risa. Wow, mamá, Goku sí que come jejeje, vaya que sí, Eren, jajaja. Ya han pasado 5 años, desde el incidente con el mono gigante. Goku y Eren ya han crecido, Goku con 5 años, y Eren con 6 años de edad. Ahora no recuerdo la edad XD, los dos hermanos estaban reunidos en su casa, cuando su padre les diría que, tiene que ir a ver a un viejo amigo, y si querían podían acompañarlo. A lo que los dos hermanos dirían que sí, ya en la casa del amigo de su padre. O por cierto, tienen una hija que se llama mi casa, y es de tu edad. Eren, Goku lamento decirte que es un año mayor que tu jaja, recuerden ser amables, no, tienen hijos aquí y deben comportarse, a lo que Eren diría, todo depende de ella, Eren, así nunca podrás tener amigos, no necesito amigos, mientras tenga Goku conmigo, no, necesito a nadie. Vamos Eren, no debes de ser así. Y tú Goku comportate, no vayas a hacer ni una de tus travesuras, ¿entendido? Si papá, diría Goku con un tono de fastidio. Pues, bien, preparence, jeje, ya han tardado. Señora Kelman, soy yo, Melissa Haigar. Habrá por favor, señora Kelman, voy a entrar, ¿hay alguien en casa? El padre de los dos niños se quedaría en shock, luego de ver a los padres de mi casa muertos. ¿Papá, qué ha pasado? Papá, papá, niños, ¿no han visto a una niña por ahí? ¿No han visto a mi casa? No, no hemos visto nada, demonios, tendré que llamar a la policía militar para que inicien la búsqueda. Ustedes dos esperenme en casa, ¿han escuchado? Sí, sí, papá, en una cabaña, dos hombres empezaban a discutir sobre lo que uno había hecho. Porque tenías que matar a la madre, al único que tenías que matar era al padre. Ella me atacó, ¿qué querías que haga? Esas son tus excusas. De repente la puerta se abre, y en ella estaba un niño. El niño, ¿qué haces aquí? Me he perdido allí, solo vi su cabaña, oh, entiendo, no te preocupes niño, aquí estarás bien. De repente Eren le clava un cuchillo al hombre, no sé, preocupe, ya lo he entendido, ahora muere maldito. Niño, ¿cómo has? Maldición, vuelve aquí, mocoso. El segundo hombre abriría la puerta, así siendo grabado por un granza y muriendo a la vez, pero no antes, siendo apunhalado varias veces con un cuchillo, no te preocupes ya. Estás a salvo, soy Eren, Eren Haegar, hijo del doctor, creo que ya debes de conocer a mi padre. A lo que la niña le diría que eran tres, ¿qué has dicho? De los hombres, eran tres, así. Volteando rápidamente viendo al tercer hombre, el tercer hombre patearía a Eren mantándolo. A la otra parte del cuarto, tú has hecho esto. Maldito mocoso, muere maldito niño, el hombre estaría ahorcando a Eren. Eren le diría a mi casa, pelea, pelea con todas tus fuerzas. Si no peleas, mueres, rápido, pelea, en a punto de perder todas sus fuerzas. Vería que mi casa tomaría el cuchillo e iría corriendo, pero antes de que ella llegue Goku, saldría dándole una patada al hombre, el hombre moriría ya que la fuerza fue demasiada, para que la pueda resistir. Uo Goku, lo mataste de un solo golpe, eres increíble, y muy fuerte. Si eso creo jeje. Hola soy Goku Haegar, hermano menor de Eren, el hijo del doctor, gusto en conocerte, diría con una sombra. Dos años después a Goku le encantaba entrenar, y algunas veces salía de la casa solo a hacer ejercicio Goku, mi casa y Eren estarían caminando hacia su casa después de un día recolectando madera. Una vez en casa mi casa revela que Eren quiere unirse al cuerpo de exploración, a lo que Carla se niega, pero Grisa no. Como en la historia original, aparecería el titán colosal y destruiría la puerta, todos entrarían en pánico, la madre de Eren estaría aplastada, Eren, Goku y mi casa la intentarían levantar, Goku levanta la roca, pero la madre dice que no siente las piernas, llega a NES. Y toma a Eren, mi casa y Goku, Goku observa como el titán sonriente se come a Carla, Goku le entraría en ojo, se soltaría de anes, activaría el super sahajin falso, saltarías muy alto y de un golpe destruiría la cara del titán hembra, Goku furioso haría unas esferas de energía de color azul, y con una gran cantidad de esferas de energía estaría desintegrando al titán sonriente por completo para que no pueda regenerarse, los demás titanes se percatan de una luz, y se acercan, después de eso cae desmayado, anes, Eren y mi casa quedan sorprendidos por lo que pasó, anes toma a. Goku y los lleva al barco. Como en la historia original aparecería un trueno del salvería el titán acorazado, y con su gran velocidad destruiría el muro de solo una embestida, así llevándose la vida de muchas personas con él. En el barco se lamentan, no hemos podido salvar a nuestra madre, Eren llorando dice, Goku a ti te gusta pelear? Entonces, entrena duro para volverte fuerte. Donde los refugiados hubo una pelea entre Goku y los militares porque Goku tenía hambre sueño. Papa que haces? Si quieres sobrevivir, tendrás que tener el poder de tu hermano paso un año, nuestros protagonistas decide. Unirse al ejército. En el año 847 se unen al ejército, Goku ve a Krista y dice, wow que chica más linda, en la noche donde Krista ayudó a Sasha a Goku, se acercó solo porque tenía comida, y Miru vio a Goku y Krista y decidió no acercarse. Una noche, Eren, Krista y Goku estaban en la noche, era luna llena, Goku ve la luna y se empieza a convertir en un mono gigantesco, dejando ajustados a los demás, Goku. Que está pasando? Mi hermano se está convirtiendo en titán? En momentos Goku ya se habría transformado en Ozaru y empezaría a destruir todo a su paso, Krista que haces? Debemos irnos dice Eren. Krista dice, pero Goku está, Eren responde, eso no importa y Krista le contesta, debe saber que somos nosotros. Todos se sorprenderían de lo que estaba pasando, pero antes de que Krista se pudiera acercar a Goku, Goku le sentaría un golpe y Mikasa la empuja para que no sea alcanzada. Pasa la noche, Goku recupera la memoria, seguido Eren recuerda el poder de tu hermanito. Quiero creer que no, no quiero ser beneficiado por la fama de otro youtuber, ni tampoco hacer algún salseo, ni nada de ello, simplemente quiero continuar la teoría que quedó pendiente, así que abajo en la descripción dejaré los links de la parte 1 a la parte 6 de el último Saiyajin, si logran verlas, claro, porque actualmente están en privado. Bueno, comencemos. A la mañana siguiente, Goku regresa y se encuentra con Eren en Mikasa a Historia, y le cuentan todo lo que ocurrió. Historia toca a Eren, cuando toca a Eren, Eren tiene un recuerdo de su padre, o apuñalándose y generando un titán, y entonces ya todo estaba claro, el por qué no dejaban a Goku salir en las noches de luna llena. Así que así fue, de ahí en adelante, Goku no volvió a salir en las noches de luna llena. El fin, pasaron los años, y todos se graduaron. Goku quedó en segundo lugar, pues no era tan listo. Reiner quedó en tercero, Mikasa en primero, y el fin, mientras Goku estaba en las murallas, el titán colosal aparece. Goku lo ve y corre rápidamente. Iba a dar con sus cuchillas, pero le dio al aire. Qué extraño, apareció de la nada. Pero a Goku le pareció dar la impresión de que alguien salió del titán. Mira a Eren, y se autocomenta lo ocurrido. El azul representa velocidad, el amarillo resistencia, y el rojo fuerza. Así que Goku en modo salvo, para este punto ya sería capaz de darle una lucha al titán colosal. Los hechos cambian un poco aquí, ¿por qué? Goku salva a Mina Carolina, y al ver como Eren salvó a Armin, y casi estragado, Goku crea un supersella Jin falso, y salva a Eren, rompiendo los dientes al titán, y sacando a Eren de la boca del titán. Goku mata a Papá Noel. En fin, Eren le falta una pierna y está sangrando, y mientras sangre recuerda las palabras de su padre. Así que dice, los exterminaré, y salta al piso, y genera su titán. Goku y Eren salvan a todos, y entonces Doc Pixies propone usar a Eren para cerrar el muro. Así que lo intentan, pero Eren no se controla, y Goku trata de hacer un esfuerzo para despertarlo. Y el fin, tapan el muro. Durante el juicio de Eren, Goku ve que Levi está golpeando a Eren, así que el golpus se levanta, salta y golpea a Levi. Levi reacciona, esquiva y le da un izquierdazo a Goku, y no le hizo daño, pero demostró que Levi es más rápido. Bueno, tiene unos reflejos más rápidos. Pero aún contra todo, todo logra salir bien, y Eren, Goku, Mikasa, Armin, Jan, Sasha, Connie, Historia, Ymir y otro, se unen al cuerpo de exploración, mientras que Mina, Carolina y los demás reclutas por el miedo generador se unen a la guarnición. Y por la fuerza que tuvo Goku, y la valentía que tiene, Goku fue enviado al escuadrón Mike, mientras que Eren al escuadrón Levi. Aparte de eso, Erwin y otros que estuvieron en el cuerpo de exploración hace más de 15 años, saben la verdad sobre Goku. Y hasta aquí esta parte. Ahora les informo que la parte 8, o algo así como una ova de esta teoría, se la pueden encontrar en el canal Maxel999. Dejaré el link en la descripción. ¡Chao! Parte 1 Los hechos se darían casi de igual manera, ya que Annie llegaría con Eren, y el escuadrón Levi moriría. Goku estaba emocionado por una buena pelea, y también preocupado por Eren, así que se escapa del escuadrón Mike, y ve a Eren ser tragado. Así que se enoja, y da un salto largo. Así que Goku pensó que mató al titán hembra, rescata a Eren, y vuelve. El cuerpo de exploración no se cree esa historia, y prefiere hacer una trampa para comprobar si Annie, que últimamente se dio sus peches, es el titán hembra o no. Annie se transforma, y Levi, que tiene el tobillo intacto, se enfrenta junto con Eren a Annie. Y Annie casi logra escapar. Pero él logra someter a Annie, y Levi viene, y corta la nuca de Annie al sacándole su titán. Han capturado al titán hembra. Faltan dos. Fuera del muro, la nave estaba regañando a Goku por la acción que hizo, de escaparse. Pero entonces se escuchan pasos. Ve, y hay titanes a la vista, cortarle la cola, pero ve que, no tiene cola. Eso lo distrae, y el titán simio mata al segundo hombre más fuerte de la humanidad. Esa noche, se refugiaron en el castillo Ufgar. Padrón Mike, Goku, Historia, Reiner, Bertoth, y Miri con 10 se quedaron atrapados en el castillo Ufgaré. Historia vio que esa noche había luna llena, recordó el accidente de hace tres años. Se arrancó parte de la fada y vendo los ojos de Goku. En eso llegaría el titán simio caminando, y Miri, Bertorio, y le quedaron en shot. Goku escucha del titán simio, no a cuanto a curiosa, disuvió arte y seguió la agenda. Nanawa reaccionó y rápidamente se le ocurrió una idea. Empujó a Goku fuera del castillo. Goku empezó a transformarse en mono gigante mientras caía. Al transformarse, va por el titán simio. El titán simio queda muy sorprendido. Goku le da un golpe, empujando al titán simio. Se que hace una reacción, a forma de levantarse, e intenta golpear a Goku. Goku esquiva y con sus brazos le arranca el brazo al titán simio. El titán simio rápidamente empieza a escalar la muralla y abriendo. Goku también, y en la cima, se combinan golpes. Goku le vuelve la nuca, arrancando al suario del titán simio de sus titán. Ymir se desespera, se corta y se transforma para salvar a Goku. Ymir se desespera, se corta y se transforma para salvar a Goku. Goku salva a Ymir, sale de su titán, tan rápido como sale de su titán. Ymir se transforma y va a volvir, pero en eso llega Eren, Ymir y los demás. ¡Gelgar, uno de los miembros del escuadrón, muere por la explosión! Ymir reacciona y trata de convertirse otra vez. Mientras tanto, Eren ve a Goku herido a lo lejos, ve su cortada y ve que había luna llena hace un momento. Eso puede hacer suponer que hubo una pelea entre Goku versus el titán acorazado y se enoja. Pero entonces Levi dice, ¡No! En ese momento, Reiner gana a Ymir, sometiéndolo como si fuese un perro y empezando a escalar la muralla. De pronto aparece el titán colosal. Levi dice que por su estado sería mejor que se enfrentara Eren al colosal y él al acorazado. Entonces Eren se va a enfrentar al titán colosal, pero el titán colosal está sometiendo a Eren. Y por otro lado, con Reiner no se tiene mucho efecto. Cada vez que se acercará una arteria, la sierra. Esto va a ser difícil de detener. Por último, Bertolt manda a volar a Eren. Eren, al girar sobre el muro, cae sobre Reiner. Entonces Bertolt escala la muralla y se deja caer, liberando a Reiner y yendo sobre Eren. Obligando a Levi, Mikasa y Hanji que estaban atacando a Reiner a alejarse. Eren abre los ojos y es secuestrado. Ahí va, la última esperanza de la humanidad. Calculando la situación, Levi logra moverse a tiempo. Todos los demás están heridos. Mikasa también logra moverse a tiempo. Y fue a ver a Goku, que está todo arrañado, mordido y desnudo. Le ponen algo para taparse. Y Goku escucha sobre lo que ocurrió a Eren. Y aun estando mal herido, quiere ir. Mientras todo esto está pasando, Ani se las arregla para escapar de su presión. En esta situación muy en particular, Jimir tiene ambos brazos amputados y Eren solo la pierda. Eren empieza a hacer un montón de preguntas sobre él y su hermano. Y Reiner le menciona a Eren que Goku no es un titán. Ya que no se muerde para transformarse y no se regenera. Noquean a Eren y seguido de eso tienen una charla con Jimir. Entonces van corriendo porque ven que el cuerpo de exploración ha llegado junto con un montón de titanes. El cuerpo de exploración ve al titán acuerzado y lo ataca. Levi salva a Eren. Una vez que Levi salva a Eren salen corriendo. Ya que los titan se agrada a Reiner. Así que Reiner empieza a lanzar a los titanes. Eren se muerde, se transforma en titán y se enfrenta. Pero no es nada. Entonces ahí llega Goku mal herido. Y no tiene mucho que hacer. Goku piensa en lo incompetente que es este momento. Y con la ayuda de su hermano que está. ¡Maldición! Entonces se convierte en Super Saiyajin. Y Goku y Eren se enfrentan a varios titanes. ¿Cómo se me lo estarán preguntando? Pues bien. Eren pone a Goku en su hombro y corren. Cuando Reiner lanza un titán, Goku salta, los golpea y los regresa a Reiner. Jimir piensa en historia. Y de la boca del titán acorazado, sale Jimir. Con Reiner y Bertolt en su boca y huyendo. Así que Eren continuó corriendo y la mitad de los titanes fue por Reiner, Bertolt y Jimmy. Y la otra mitad fue por el cuerpo de explosión. Ambos logran llegar a la muralla a la que necesitan llegar. Y muchos murieron en el camino. El resto del escuadrón Mike, exacto de la nava, murieron por la excesa de los titanes que se acercaban a ellos. Al llegar a la muralla se enteran del escape de Annie. Goku está agotado por todo lo que ha ocurrido y se desmaya. Nota del autor. Eren no activó la coordenada, ya que el titán sombriente fue asesinado por Goku hace mucho tiempo. Y todo este daño le dará un buen Senkai a Goku. Pasó el tiempo. Goku se recuperó y ahora está muy fuerte. Le hicieron pruebas a Eren. No se sabe si le volverá a hacer la cola a Goku. Sólo el tiempo lo dirá. Goku continuó entrenando y descubrió el Ultra Super Saiyan. Pero viendo en su efecto en peleas se dio cuenta que mejor no usarlo porque tiene una gotación de demasiada energía. Mientras paseaban por la calle secuestran a Eren e Historia y Goku sigue la carreta. Y entonces llegan los secuestradores. Quienes en el video habían secuestrado a Jan y Armin dispusados de Eren e Historia. Así que Eren y Goku hacen negociaciones y Goku pide comida. Mucha comida ya que Goku come como 90 personas. Y tiene que ser cacería dentro y fuera del muro cada día para poder saciar su hambre. Una vez solucionado todo esto aparece Kenny Ackerman con su equipo nuevo. Y le da un balazo a Goku pero no le hizo nada. Kenny no se percata de eso y va por Levi. Entonces Goku versiona y toma a Levi y lo ataca a Kenny y lo ataca por la espalda. Kenny se rompe el tobillo pero logra escapar. A la par de eso, Erwin planea un golpe de estado. Y piensan como usar a Goku para esto. Así que charla con Hanjiksoei y Dotwixis pero en ese momento mandan a llamar a Erwin. Y ahí se enteran que realmente esta vez si secuestraron a Eren e Historia. Su secuestrador Rod Reis quiere que Historia se coma a Eren. Rod no estaba seguro si Eren tuviese la coordenada. Así que le tocó la espalda y descubrió que si efectivamente la tiene. Viendo los recuerdos de su padre y lo que hizo hace años. Entonces Kenny aunque tiene la pierna nota baja y le dice Historia la verdad. Así que Historia no lo hace. En ese momento llegan los amigos de Eren a rescatarlo. Pero el único que baja es Goku con una mochila llena de bombas. El escuadrón antihumanos empieza a disparar a Goku pero las balas no le hacen ningún efecto. Y esa explosión tampoco. Goku lanza las bombas y mata a todos los miembros del escuadrón antihumanos. Y llega a ver a Historia con una jeringa. Entonces Goku le dice que no, no lo haga. Ya que recordó lo que Eren le decía de cómo recuerda ver obtener su poder titán. Historia rompe el frasco y Rod se lanza a lamerlo generando un titán de 120 metros. Las rocas de esa construcción empiezan a caer. Goku salta y con sus puños mueve las rocas para que Eren e Historia logren salir de ahí. Una de las rocas impacta sobre Kenny matándolo. Goku, Historia y Eren logran salir. Mientras Steven encarreta a matar a el titán de Rod Reis, Levi dice No veo ninguna luna llena. Luchar contra eso será difícil. Goku dice que no será necesario. Goku piensa conversar en Super Saiyan y voltear a Rod. Pero entonces Eren habla de que eso no dejaría su nuca expuesta. Eren dice Historia, tocame la espalda. Dice que solo hazlo. Así que Historia le toca la espalda a Eren. Eren vuelve a activar la coordenada y mantiene a Rod quieto. Entonces Goku le fractura el cuello al titán de Rod Reis. El fin. Después de eso pasaron dos meses. Historia se volvió la nueva reina debido a que era la hija del rey. Oh, y también creo que es la alerta de spoiler muy tarde, ¿no? Ay, bueno. Después de eso ya vienen aspectos duros del manga, así que si no entiendes el manga, no le haces a esta parte. En fin. Se han eliminado todos los tines con la guillotine de titanes. Bueno, realmente no. Cuesta mucho más tiempo, ya que Eren nunca obtuvo el suero del acorazado. Pero lograron exterminar a todos los titanes. Goku perfeccionó el Super Saiyan full power. Y como la mayoría del cuerpo de exploración murió en el secuestro de Eren, el 40% de las tropas tracinarias y la policía militar se ven obligados a enlistarse para esta misión. En esta misión se plantea usar el Super Saiyan y el Osaru de Goku. Pero se haría la expedición en luna nueva para que no lleguen para evitar titanes, por si acaso sigan vivos. El fin continúan y llegan a María. Eren tapa el muro y seguido de eso buscan a alguien. Y en la muralla encuentran a Reiner. Entonces, Levi le clava una espada en la nuca a Reiner y Reiner se transforma en titán. Del otro lado parece el titán simio y Goku quiere pelear contra él. Quiere continuar con la pelea que fue interrumpida la última vez, porque un usuario huyó. Reiner se levanta y escala al muro, pero cuando lo escala aparece Eren modo titán, lo que le obliga a Reiner a bajar. Entonces, Eren se enfrenta a Reiner, pero por su armadura Eren ya había planeado confrontárselo. No con golpes, sino con artes marciales mixtas, especialmente Jiu Jitsu. Entonces, mientras Eren somete a Reiner, Goku y el resto del cuerpo de exploración se están enfrentando al titán simio, ya que Erwin lo desafió. Mientras Eren somete a Reiner, Levi usa una Slam, esa relámpago, cercando a Reiner. Y Reiner grita. Por lo que, Seke lanza dos barriles. De un barril sale el titán hembra, y del otro el titán colosal. Eni, Annie va por él, los caballos. Y Berthold va en Shingan China. Con su explosión de titán colosal, únicamente Eren, Armin, Sasha, Jan, Levi y Hanjix logran cerrarse. Levi se acerca lo suficiente al titán colosal como para lanzar una lanza relámpago, pero el vapor desintegra la lanza. Mientras tanto, Annie logró hacer huida a los caballos. Por lo que Goku en Shingan Full Power le da un golpe a Annie, lanzándola hacia arriba del muro. Sin los caballos no podrán ir por el titán simio. Mientras que Reiner, Berthold lanzó a Eren hacia el muro, Annie lo ve, reacciona, y arranca a Eren su tampón en su boca. Y entonces, se cristaliza por completo. Ahí, Annie cristaliza por completo, sale Mikasa, Iconor, y lanza una lanza relámpago, justo a la nuca de Annie. Haciendo volar a Eren y a Annie por los cielos. Mikasa, con su equipo de maniobros, salva a Eren, y Annie cae de muy arriba, rompiéndose varios huesos. Mientras que, el cuerpo de exploración está recibiendo rocas, y muriendo cada rato. Goku se acuerda de eso, y decide correr, ir hacia el titán simio. El titán simio se sorprende de la velocidad, intenta darle a Goku con rocas, pero ninguno de ellos le atina. Entonces, Goku viene, y de un golpe manda volar al titán simio. Ahí el titán simio recordaría, que le advirtieron de... Goku? Finalmente, Goku arranca de su nuca al titán simio. Entonces el titán simio vuelve a gritar, un montón de titanes reaparece, y el titán cuadróptero se lleva al titán simio, muy lejos de ahí. Goku está entretenido con estos otros titanes, y el titán simio huye. Mientras que Levi y Armin hacen un plan. Armin distrae a Berthold, pero, y Berthold al matar a Armin, viene Levi, y saca a Berthold de su titán. Llegaría a Seke, y salvaría a Berthold, y a Rainer. Y va a salvar a Annie, pero entonces, habla con Eren, y dice, te rescataré. Entonces, ahí ve que de la muralla, Goku ha matado a todos sus titanes, se asusta. Dice, lo siento Annie, no volverás a ver a tu padre. Y huye el titán simio junto con el titán, o lo salí a la corazada. Armin ha muerto, y Erwin murió por una de las rocas lanzadas por el titán simio. Finalmente se decidió que será con Annie. Será devorada. ¿Por quién? Voy a averiguarlo en la siguiente parte. Tardaron una semana entera en volver, ya que los caballos se perdieron por el titán simio. Pero finalmente llegaron a la muralla Rosa, para dar la buena noticia de que se recuperó el muro. Después de un año después, llegan al océano. Y llegan al océano para ver a los barcos en el muro. Entonces, Goku y Eren los destruirían. Y hasta aquí esta parte. Si quieres saber quién se comió a Annie, y qué pasará después, ve al canal que dejo en la descripción. Aquí me despido, chucho, en el próximo capítulo. Tras recuperar el muro María, Eren, Mikasa y Levi llegan al sótano. En el sótano, el testamento de Risa revela que él viene de afuera de los muros, el origen de los titanes que sus padres les contaron, el cómo obtuvo el poder titán, la regla de los 13 años y cómo llegó a la isla. También revela que su hijo adoptivo Goku es un extraterrestre, su nave espacial fue confiscada y probablemente destruida por la policía militar. Goku queda muy sorprendido por su origen. Fuera del muro, sé que se lamenta de haber perdido, creyó que el hecho de que no había luna llena significaría la victoria, pero no. Al volver a las murallas, se piensa qué hacer con Annie, ya que pueden sacar fluido espinal del titán de él, quizás usarlo para robar el poder de Annie, pero ¿a quién? ¿Quién quisiera deducir su vida a cambio de un poder titán? Al final Angesoe por su afición a los titanes y por su ojo quemado acepta. Angesoe se transforma en titán y se devora a Annie. Mikasa cierra los ojos y sonríe. Un año después llegan al mar, Eren piensa en lo feliz que pudo ser Amin y no lo fue, Goku solo disfrutaría del agua. De un momento a otro llegarían barcos enemigos que eran mal ligados, Goku, Eren y Ángelos matan sin dificultades. Pasaron 3 años desde que los guerreros se fueron de la isla. Un día en medio oriente cae una nave espacial, muy extraña, su tripulante es Ravitz. Raditz no ve ningún poder mayor, activo su radar y llega a las murallas en esos 3 años, Goku se casó con historia y tuvieron un hijo híbrido higiano, Saiyajin llamado Grisago Angeager Reiser ni Goku estaba planeando cómo infiltrarse en Malay, el país de los guerreros. En eso llega Raditz y le dice a Goku lo que es un Saiyajin, Goku se niega a ir con Raditz. Eren va a atacarlo y Raditz con su cola envía a Eren muy lejos. Raditz le pregunta a Karoto sobre su cola, Goku dice que un enemigo se la arrancó. Raditz dice, que pena, Goku y Raditz empiezan a pelear, Goku no es nada de Raditz, entonces Goku activa el SSJ, Raditz se asusta, Goku lo sujeta de la cola, pero por un engaño Goku lo suelta, Raditz aprovecha para crear una luna artificial, se vuelve gigante, entonces llegaría a ir en modo titán corriendo, Goku golpea en la cola a la visual hitscan, entonces Eren aprovecha y la rompe el cuello matándolo. Mientras tanto, las fuerzas avianas del Medio Oriente, enemigos de Malay, encuentran la nave extraterrestre de Raditz, y con ella hacen grandes avances tecnológicos. Más o una, en la guerra de Malay vs Medio Oriente, Gabriela Raun destruye el tema Corazado, pero el tema es solo una fachada del sepilín, caen titanes, el titán Corazado y el acorazado, mientras el titán simio permanece en el sepilín guiando a los titanes. ¿Pero que es eso? Dice Gabriela Raun, entonces aparece el arma secreta de Medio Oriente, el avión casa titanes extremis, hecha con la tecnología de la nave de Raditz, dispara doble proyectil al titán Corazal, el titán Corazal derrata uno de los misiles con su vapor, pero el doctor destruye el brazo del titán Corazal, con otros dos misiles dejan fuera de combate al titán acorazado, y destruyen el sepilín donde se encontraba el titán simio. El titán mandígua y guarú pero son completamente inútiles para esa arma, después con los últimos misiles dejan fuera de combate al titán Corazal. Medio Oriente ganó esta guerra, y los Malay han perdido buena parte de su territorio al terminar la guerra, los oficiales malayianos junto con el jefe de guerra seque, hablan de como necesitan urgentemente la coordenada, sus enemigos los han vencido por combate aéreo, ningún titán puede atacar en el aire, ¿verdad? Dice uno de los soldados, esto preocupa mucho a la familia Tiber. William Tiber el jefe de la familia y rey de Malay organiza un festival en Liberio, invita a gente de todo el mundo, excepto Medio Oriente a una fiesta donde contan sus planes de conquista paraíso, pedirá ayuda a las otras naciones para declarar la guerra a Eren Header. La noche del festival, Falco dice por petición de un tal crujer llama a Vector, Pertor va por curiosidad, mientras que Poco, Piet, reyentes y se caen en una trampa, se reacciona generando un brazo titán a tiempo, pero no le servirá de mucho. Pertor ve a Eren, se asusta, han pasado nueve años desde que destruiste mi hogar ese día, ¿sabes cómo es en ti? Lo sabes. Dice Eren, Falco vete. Dice Pertor lárgate. Falco se asusta de acción a y obedecer dándose cuenta de la situación, Eren dice, no por favor, estas personas no tienen nada que ver conmigo o con la guerra, no, yo tampoco ni mi madre. Dice Eren, alguien murió, se la devoraron porque tú, tú, mataste a mi amigo a mí. Mira, no he venido a pelear, sino por ayuda, dentro de poco vendrá una amenaza peor que todos tus enemigos juntos, dice Eren y sonríe. Eren se convierte en titán atacante, sorprendido a todos, detrás de Eren, el titán con losa se transforma, Eren agrada y arranca al torre de su titán y lo lanza contra las personas, William Tiren muere, la hermana de William se transforma en titán martirio de guerra, y le rompe la columna a Eren con su titán, Sejido le arranca los brazos y la cabeza. Mientras pelean los titanes atacante de ese martirio, Reiner logra subir, se encuentra con Falco pidiendo ayuda, Reiner se transforma en titán acorazado y va a por Eren, llega para ver como Goku ataca la boca del titano arame. Es todo por el momento, no hay más manga que adaptar, ¿qué crees que es esa amenaza mayor de la que habla Eren? Y el bunker no te ardebía del comic, trayendo la parte 11 de si Goku caía en Shinheki doki o fin, previamente, Raditz muestra de Goku lo que es la energía ki, y Goku arre. Prende con solo bello, Raditz se volvió osara, pero Goku con el super saiyahin y la distracción de Eren mataron a Raditz, en el rastreador nada menciono que Goku se volvió supers. Saiyahin lo que llamó la atención de Vegeta y Nappa, y por eso irán dentro de un año para comprobarlo actualidad, una semana antes de la llegada de Vegeta y Nappa el cuerpo de explora. Zion viene a Marley con un ataque, Goku se enfrenta al titán martirio de guerra, al ver que en su lugar no hay nada del cable, el waramei lanza una flecha a Eren, llegan barcos. Marley ya los enemigos en el, Eren llega y se enfrenta a Eren, entonces mientras pelean el cuerpo de exploración, Kira lanza su gran pago a Reiner, Goku sigue el cordón y Beative. Y con Ki destruye su cordón, Goku le iba a destruir el cristal con Ki, pero ella reacciona y genera un segundo martillo de guerra, hace que 10 y Poco salen del grupo y llegan a C. Campo de batalla. Se acaba el tiempo, Goku se gana el martillo de guerra al romper su cristal, Eren y mi casa le ganan a Reiner, Eren iba a comerse a Reiner, pero llegó Poco lo. Salvo, ante la retirada de Poco, Levi corta la nunca de C para secuestrarlo, en eso Angezo llegará a la cuida. En eso Angezo llegará a la cuida después de enfrentarse a los barcos enemigos. Poco se enfrenta a ella, pero al final llega el cepelín, Poco se iba a cargar el cepelín, pero... Goku le lanza aquí dejándolo inconsciente, Goku trae a la señorita, lidera el cepelín, Eren va a los escombros, trae Bertold inconsciente y lo sube al cepelín, tumban a pie, Galiad. Despierta y la salva, por lo que en Marley solo se queda en el titán acorazado, mandígua y cuadrútero, secuestrados en el cepelinerón les empieza a explicar sobre los Saiyajin, y que van a llegar en al menos 6 días, y osa de Goku para convencerlos, dice que normalmente estarían perdidos, pero ellos saben una debilidad de los Saiyajin, tanto en base como... En mono gigante, la cola, necesitarán toda la ayuda posible, C que menciona que para eso había sido útil el titán mandíbula, y bien reclama la muerte de su hermano y él menciona... que por sus relaciones diplomáticas no se podía negociar así, porque si Bertold estaba enojado por la muerte de Ange, pero ahora está en peligro el planeta, no una nación, hace... Hace un tiempo se decía que cuando un enemigo en común aparece para la humanidad, se uniría, hoy este es ese enemigo. Arman en plan contra los Saiyajin, pasaron los 5 días, Marley se recuperaba cuando cayeron dos naves, las de Nappa y Vegeta, Reiner, Poco y Pieck se acercan, Nappa va a destruirla. Cuidad, Reiner reconoce la esfera de Ki, rápidamente se muerde para proteger a Poco y Pieck, cuando Poco reacciona, Liberia ya estaba destruida, maldito dice Poco, titán. Mandíbula se enfrenta a Nappa, y Nappa, dice One, es verdad que pueden hacerse gigantes, toma a Poco de su mandíbula y lo lanza contra Pieck, seguido usan sus rastreadores para Lu. Cabe el poder de pelea más alto, encontrando a Poco y los titán cambiantes, Nappa dice que le interesaron los habitantes, así que quiere pelear primero con ellos antes que en serio. En primero en pedales en Ki, como era de esperarse, es masacrado por Nappa, entonces ahí es cuando el plan empieza, C y Angel Zoe en titán se enfrenta a Nappa, Nappa Gener. Gener a la luna artificial y entonces estaba tratando al titán simio como un juguete, y a Ángela saco volando de un golpe, ahí dice que con su largo brazo alarma la cola de Nappa, N. Nappa cae al piso, ahí Angel Zoe lo sujeta en el cuello, ahora, Bertolt se transforma en una explosión nuclear, lo matamos, no mataron a Nappa, pero como estaba debil por la C. Con la explosión le hizo mucho daño, Nappa se arrastra hasta Vegeta, Vegeta lo mata, Vegeta mira la luna y se vuelve Osaru, dice, no tengo tiempo para esto, quiero ver él. Super Saiyajin, Vegeta huela, saca a Bertolti de su titán y lo desintegra, ahí Goku muestra su Super Saiyajin, hay que aclarar que como Goku tuvo el entrenamiento de Kamisama. Como no tuvo el entrenamiento de Kamisama no es tan fuerte, Vegeta Osaru le estaba ganando a Goku, ahí Goku saca su haz bajo la manga del Super Saiyajin 2 y ahí es la fase 2 de él. Plan, la señorita Tiber usa el martillo de guerra, para que sea mas difícil mover a Vegeta y pueda golpear su cola, pero Vegeta no cayó tan fácil, Vegeta va ahí, no queda a CTH. Angel desintegra a la señorita Tiber, ahí el despierta y con un titán parcial lo agarra de la cola, ahí es cuando Goku le da con todo, hasta casi matar a Vegeta, por último G. Vegeta llamas a Nabi y con la mano se agarra de ella y huye a un planeta hospital, se puede decir que ganaron pero el titán corosal y martillo de guerra se han ido, ¿qué pasará eh? La siguiente parte, escríbelo en los comentarios. Nappa dice que de modo que aquí está el traidor de Kakaroto. Goku se transforma en Super Saiyajin y pelea contra Nappa. Como Goku no recibió un buen entrenamiento, su poder base no es tan destacable, pero en Super Saiyajin 2 está más fuerte que Nappa, venciéndolo. Más de 9000 dice Vegeta, sufrió una descompostura, dice Nappa, Goku apenas vence a Nappa. Vegeta siente lastima por Nappa, lo tira a Nappa al cielo y lo mata. Entonces Vegeta se da cuenta que Goku no tiene cola y genera un poco de energía, lo lanza al cielo y genera una luna artificial haciéndose gigante y destrozando a Goku en pelea, ah. Ahí es cuando tenían planeado atacar, el titán martillo de guerra se pone en el piso y genera unas espinas en el piso que lastiman los pies de Vegeta. Ahí grita Vegeta y suelta a Goku como se atreven a lastimarme. Eren se acerca con su equipo 3D y se convierte en titán parcial agarrando de la cola a Vegeta, Vegeta que quieto, entonces Bertoldo se acerca a la cara de Vegeta y se convierte en titán colosal con una explosión nuclear. Pero el efecto sería el mismo que cuando Chaos explotó a Nappa en la historia original. Vegeta habría sentido el dolor porque estaba débil, pero al estar. En modo Ozaru su resistencia era 10 veces la base, así que no lo mato. C que en modo titán simio les lanza rocas a los ojos, dejándolo por el momento ciego. Bertoldo sale de su titán. Vegeta piensa en una forma de librarse. Eren en su titán saca la cabeza y dice, quiebrenle el cuello. El titán simio corre al acercarse, Vegeta no se dejaría matar por una raza tan débil, así que, en un autosacrificio, el mismo se corta la cola para escapar, cuando se encogió dijo, soy 10 veces más débil ahora, pero aún puedo vencerlo. Vegeta salta al cielo y hace una esfera de ki diciendo esto destruirá este M. Miserable planeta. Bien, dejemos esto hasta aquí que pasará en la siguiente parte escríbelo en los comentarios. Para la parte 5, tendremos que llegar a los 14 liques, gracias Vegeta suelta su esfera de energía, pero como estaba ciego por las rocas en los ojos, no apuntó bien y la esfera destruyó gran parte de la superficie de la tierra pero no inestabilizó el núcleo, sin ver si el planeta fue destruido o no, Vegeta presiona su botón, y llama a su nave y regresa al planeta hospital, donde lo curaron de los ojos, pero no pudieron salvar su cola. Ahí Vegeta al ver él. Super Saiyajin que era muy débil se dijo que no se lo podría creer, que él también tendría que tener la capacidad de multiplicar el poder por 50, así que entrenó como si no hubiera un mañana, Zet que pensó que para este tipo de situaciones sería útil la raza Eldiana y decide no poner en práctica su plan eutanasia en la tierra, se alegran que no destruyera el planeta. La señorita Tiber le dice a Eren que esta es una tregua temporal y se retiran a Marley, para ver Liberio casi destruida por completa con algunos pocos sobrevivientes como Rainer Brown, Gabby Brown, Pierre, Poco, varios de... Apellido Tiber y algunas personas random. Ya que Marley necesitaban nuevos Eldianos para el siguiente año. Tuvieron que conformarse con lo que tenían y darle el poder a algunos Tiber. Cuando solo le quedaba a Eren un año de vida, Mikasa se declara su amor a Eren y Eren, sabiendo que ya ha cumplido casi todas sus metas, decide vivir lo último de su vida disfrutándolo, Eren muere devorado por un soldado Eldiano, cuyo no nombre no es importante ahora. Pasaron 3 años desde la muerte de Eren, Vegeta alcanzó el Super Saiyajin y lo que hizo cuando lo alcanzó fue matar a Fretcher, al rey. Koldi a las fuerzas especiales Shinjo como que yo, que la tierra había sido destruida no volvió por venganza contra Goku, huyó ya que lo perseguían por matar al emperador Fretcher. Pasan 13 años desde la muerte de Eren, Angezoe pasó su poder a otro soldado, asimismo Marley pasa sus 6 poderes titán a otros guerreros, un nuevo Tiber gobierna Marley. Marley invirtió en educación y se está recuperando. Goku tuvo un segundo hijo con Histori al que llamaron Goten, Goku aunque era el rey de Marley, no era bueno para la política, solo para cazar, Histori a Reyes hizo unas buenas. Negociaciones con Izuru, llegando el día a ser un gran país. Pasan 8 años, llegan Babidi y Badura a buscar energía para despertar a Majin Buu, le pone la marca Majin y al titán acorazado sucesor de Gabriela Brown, y les absorbe la energía al resto de los titanes cambiantes de Marley. Pero la energía era insuficiente, Kaioshin y Kibito llegan donde las murallas, saben que solo Goku, Gohan y Goten son los únicos seres de este planeta que pueden dar la energía necesaria para despertar a Majin Buu. Asimismo Babidi y Babura llegan donde Goku y compañía. A lo que tuvieron un plan. Evitando que Majin Buu despierte. Kaioshin se va del planeta tierra, antes de ir se le preguntan cual es el origen de los poderes titán, Shin mientras se va responde, las esferas del dragón. Como nadie más que los Kaioshin y los Namek sabia de las esferas del dragón, no revivieron a Fretzer. Bigs despierta con el sueño del Saiyajin Dios, le pregunta a Whis y él le dice de Vegeta y Goku, van con Vegeta y Goku, Vegeta le reconoce, decide no pelear, muestra su Super Saiyajin no, pero no es lo que esperaba, lo mismo pasó con Goku. ¿Aliens? ¿Dioses? Dice Historia Reyes, en serio Goku, Miri. Vida era normal, hasta que te conocí. Zamasu como no conoció a Goku no se rebelaría contra los dioses y no existirá Black. Sheno-sama, al no tener otro Sheno-sama con quien jugar, seguiría con su Monotama vida sin conocer la diversión ni el aburrimiento, así que no organizó un torneo. Moro, un criminal con milenios de existencia, escapa de su prisión, se roba una nave y va al planeta Namek, mata a varios de sus habitantes, roba las esferas del dragón y pide de primer deseo, recuperar sus poderes mágicos, y otros dos deseos Moro al no tener un traductor universal y que los Namek Keol. Allí estaban Senegaran a cumplirle su deseo, llegaría Kaioshin para detener a Moro, trayendo algo consigo, el huevo de Majin Buu, el sagrador Kaioshin de su generación sello a Moro, ahora, la única cosa fuera de Bills que podría vencer a Moro era Majin Buu. Shin liberaría a Majin Buu y Majin Buu como a Dabura, convertiría a Moro en una galleta y se lo comería. Shin luego iría por Bills y Bills vencería a Majin Buu y lo enserarían. En el planeta Tierra aunque volvieron a caer en peleas las murallas y Marley una vez que Marley se recuperó, las murallas ahora eran un país fuerte. Posteri. Posteriormente el príncipe go anarma un acuerdo de paz con Marley. En Namek un niño llora la muerte de gran parte de Namek, y que Koronga solo puede revivir a una persona a la vez. Shin le dice que no esté triste, hay una forma de revivirlos a todos, Shin se va a donde Kaiosama a buscar información de un Namek que sobrevivió a la catástrofe, Kamisama le cuenta la historia de Picoro, un Namek que llegó al planeta Tierra hace mucho tiempo, cuando llegó creo las esferas del dragón, conoció a una chica llamada Ymir, Ymir pidió de deseo un poder, dando instrucciones específicas, ese poder le Trajo guerras a la raza humana, viendo el peligro Picoro se fue a vivir en un lugar alejado de la humanidad con las siete esferas en paz y no las ha vuelto a usar desde entonces, Shin llega a donde Picoro, le cuenta quien es, así que Picoro decide ir a Namek, con sus esferas reviven a los Namek asesinados por Moro, eliminar los nueve poderes titán con las esferas del dragón, no, parece que la humanidad finalmente les ha dado un buen uso dice Picoro y se quedó a vivir en Namek Picoro y sus hijos. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!